El pago de sobornos que admitió haber cometido la empresa Odebrecht para obtener licitaciones públicas en el Perú entre el 2005 al 2014 será investigado por la comisión del caso Lavallato Sin embargo, este grupo de trabajo del Congreso aún no tiene fecha de instalación Creo que la congresista Betete es la encargada de coordinar para convocar a la reunión y ponerse, digamos, a trabajar porque no se hizo antes justamente para que no corra el plazo de la comisión cuando todavía no había la información que ya es la que ya se está recibiendo A partir de la información que ya se está recibiendo, que se instala la comisión entonces nos da el plazo suficiente para recoger ya todo lo que se viene descubriendo El legislador Carlos Bruss está seguro de que tarde o temprano se conocerán los nombres de las personas involucradas en este caso Lo que sí está claro es que estas operaciones de ninguna manera involucran a ningún alto funcionario de este gobierno pero creo que va a servir para hacer una interesante campaña en contra de la corrupción A criterio del congresista aprista Mauricio Mulder, este caso no involucra al expresidente Alan García y pone las manos al fuego por el exmandatario Las apreciaciones de Mulder, quien integra la comisión del caso Lavallato no cayeron nada bien a sus colegas Marco Arana y Johnny Lescano Hay que presumir la inocencia del presidente Alan García a pesar de sus vínculos, de su amistad, de lavado de imagen de Odebrecht con imágenes religiosas incluso, regaladas Eso no hay que olvidarlo, pero hay que presumir su inocencia pero esa comisión investigadora, los miembros que la conforman no pueden adelantar opinión y si hay personas que comienzan a adelantar opinión, significa que ya sabemos cuál va a ser el resultado Pero van a querer blindar a sus jefes y sus jefes están comprometidos Entonces a mí me parece que ellos debían retirarse de la conformación de estas comisiones los grupos políticos que estén involucrados en este tipo de situaciones En noviembre pasado, la comisión del caso Lavallato fue conformada para investigar los presuntos negociados de empresas brasileñas con el Estado peruano Una vez que sea instalada esta comisión, tendrá 120 días para realizar las indagaciones necesarias